Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Que va y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad Muy contento yo me siento La mañana al despertar Me tomo los alimentos Y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando La gente que viene y va Tan contento que me siento Cuando escucho saludar Hola que tal Como te va Hola que tal Como te va Óyeme caballito Revienta tus timbales Maestro Olimpo Pincay Esta es tu orquesta Selectos Otito Gómez Allá en Vinces Sobre las olas un barco va Sobre las olas un barco va Que va y se 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 va Para mi gente de Doble, Milagro, El Triunfo, Santa Lucía, allá nos vemos Hola que tal, hola que tal, como te va, como te va, hola que tal, en Guayaquil Como te va, Santa Elena, hola que tal, hola que tal, como te va, como te va, hola que tal, con los celestos, como te va, vas a rumbar Como lo baila, Pedrito Cris, allá en Alconcito Hoy, 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 hoy ¡Se lenta! ¡Suscríbete al canal!